Tu ceñito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Tu la noche me quedé contendo el panorama Y a lo lejos vine y sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Tu llanto muy alto borde Compundiendo la mierda Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Como un gran gigantesco con mil velas encendidas Tu lucero que lloraba por tu amor a una estrella Que se ha escapado del cielo Y en la tierra se ha escondido Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto La mágica Excelencia La жизнь Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo